¿Qué es lo básico que un niño debe saber en matemáticas y en lenguaje en cada grado escolar? Para responder a esta importante inquietud, el gobierno nacional presentó al país los derechos básicos de aprendizaje, una herramienta que será de gran utilidad para la comunidad educativa. Los padres de familia, los colegios, los maestros y hasta los estudiantes ya tienen a su alcance un instrumento que les permitirá determinar qué se debe enseñar y qué se debe aprender en los grados de primero hasta once. Por ejemplo, los padres de un año primero de primaria sabrán que los estudiantes en su clase de matemáticas deben utilizar los meses del año y los días de la semana para hablar del tiempo. Los de un niño en cuarto sabrán que ya deben poder sumar fracciones con el mismo denominador. Los derechos básicos de aprendizaje fueron elaborados por especialistas del Ministerio de Educación en compañía de expertos de las mejores universidades del país y maestros de diferentes regiones. Inicialmente, esta guía abarcará las áreas de matemáticas y lenguaje. Para los maestros serán un instrumento de trabajo que fortalece su labor, su trabajo en el aula. Para los colegios será una herramienta que les permita planear y diseñar sus planes de estudio y servirán también a los mismos estudiantes, pues tienen el derecho de saber lo que se espera que aprendan. La primera versión de los derechos básicos de aprendizaje podrá ser consultada por los colombianos en la página web www.colombiaaprende.edu.co